El concurso Prendete ya se viene realizando desde hace un tiempo y llega para este viernes una etapa importante en la Cámara Empresaria. Estamos con Cintia Scoles, de la CEPIT, y Raúl Moyano, de Desarrollo Económico Local. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a acomodar micrófonos. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué es Prendete? ¿Quién de los dos? ¿Qué? Las damos. Prendete, Raúl. No, Prendete es un concurso de ideas innovadoras. Arrancó en 2015. En 2015 fue una iniciativa conjunta del entonces Secretario de Desarrollo Económico Local, Pedro Espondaburu, junto con la CEPIT, con la Cámara Empresaria del Polo Informático, y la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí se realizó la primera edición. En esa ocasión hubo relativamente pocos participantes, pero fue el puntapié, por lo menos, y la gran mayoría eran emprendedores locales. En el 2016 se hizo la segunda edición. En el 2017 ya se concretó la tercera, y con cada vez más participantes, no se hizo el año pasado, y este año tenemos la cuarta edición, con un interesante número de inscriptos, tiene un récord, más de 100 se inscribieron para participar, y a partir de un proceso de preselección, llegamos a un número de 21 proyectos que van a presentarse ahora, este viernes, en la Cámara Empresaria. El Demo Day. ¿Proyecto de qué a qué, por ejemplo? Los proyectos, este año se presentaron alrededor de 100 proyectos, y se preseleccionaron 20, sí, 20, 21, donde esos proyectos tuvieron un periodo de capacitación, de mentorías, y ahora el Demo Day y el viernes hacen la presentación. Los proyectos son abarcativos. Pero, por ejemplo, a ver. Desde simuladores a aplicaciones, hasta cómo hacer carteras con cuero, con animales que ya no tienen vida. O sea, es abarcativo los proyectos. Generalmente, o sea, lo que se busca son proyectos innovadores. La mayoría tienen un tinte tecnológico, pero es invitar a aquellas ideas que están en desarrollo, invitarlos a que se sumen a este concurso. Y hoy, perdón, hoy tuvo, no solamente en Tandís, sino cruzó las fronteras. Hoy tiene importancia a nivel regional. Mar de Plata, Bahía, se anotaron de Chaco, de Rosario, así que es un concurso que ya trascendió. Hagamos una pausa y seguimos charlando, porque seguramente se va a poder concurrir este viernes a la Cámara Empresaria y ustedes nos van a contar. Seguimos aquí con Raúl Moyano, de Desarrollo Económico Local y Cientes Calls, de CEPIT. Muy bien, yo le preguntaba, bueno, el viernes va a ser la presentación. Yo no presenté nada. ¿Por qué debería ir? ¿Para ver qué? Si yo tengo una idea de negocio, si yo tengo un proyecto dando vuelta, a mí me sirve para saber qué es lo que está buscando el mercado o un inversionista, alguien que tiene capital, en dónde hace foco. Porque vienen inversionistas a poner dinero en el plan que les gustó, en el proyecto que gustó. Sí, estos 20 proyectos tienen 3 minutos para pichar su idea y convencer al jurado de que su proyecto es bueno y es rentable. El jurado está compuesto por el municipio, bueno, instituciones, la Cámara Empresaria y también con aceleradoras que vienen de Buenos Aires con capital, es decir, tu proyecto es bueno, invierto en vos. Así que si yo tengo una idea de negocio, este viernes a las 14 horas voy a la Cámara Empresaria para ver qué es lo que está buscando el mercado, dónde hace foco y cómo puedo yo desarrollar mi plan de negocio. ¿Y el que gana, qué gana? En esta instancia lo que se van a elegir son los 5 finalistas que van a recibir durante 2 meses preaceleración, o sea, un conjunto de mentores, le van a dar asistencia técnica y van a, de alguna manera, garantizar que esos 5 emprendimientos tengan un mucho mejor desempeño. Y el ganador, a fin de octubre eso se va a anunciar, recibe como premio un viaje a Silicon Valley para todo el equipo emprendedor, que es la... Silicon Valley es la meca. La cuna del emprendedurismo. Exactamente. No como un viaje, digamos, como un paseo, sino es un viaje... De negocios. De negocios con toda una agenda de reuniones pactada para que se contacten con inversores, con posibles socios. Ese es el lugar de tecnología, uno de los más avanzados, si no es el de más avanzado a nivel mundial. Así que, bueno, el ganador recibe un premio fabuloso. Qué bueno. Fantástico. Entonces, prendete. Qué bueno. El Demo Day, entonces, este viernes a las 14 en la Cámara Empresaria. Exacto. Así que hay que ir. Cintia, muchas gracias. Raúl, muy amable también por venir. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sintes Coles, de la CEPIT. Y Raúl Boyano, el titular de Desarrollo Económico Local.